La dirigencia estatal del PRD lamenta que Enrique Alfaro haya decidido romper con ese partido y dar por terminada la coalición de izquierdas en Jalisco. Juan Carlos Guerrero, líder estatal del Sol Azteca, ofreció una rueda de prensa con la respuesta. El anuncio dado hoy a la opinión pública deja muy en claro quién decide no replendar su palabra, plasmada además en un documento en manos de la autoridad electoral de fecha 14 de febrero. No es el PRD, que quede claro, quien decide levantarse de la mesa. No es el PRD el que condiciona su participación en la alianza.